Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. ¿Qué pasa, hookets? ¿Cómo lo lleváis? Joder, no veas, eh. Contenido, 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 contenido. Estoy motivado, estoy motivado, estoy motivado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hoy venimos a retomar el debate que dejé abierto en el vídeo anterior, en el de las doradas y las rubinas de PiciFactoría, en el cual pedía vuestra opinión sobre eso, qué pensáis de la captura y suelta de sus peces, que si son estériles, no son estériles, son fértiles, y bueno, todo el rollo. Hoy vengo con información fresca, fresca y buena. Hasta ya os digo que esta información es buena. He ido un poquito más allá y he investigado y he hablado con personas que han trabajado en empresas de por aquí por los alrededores, que se ocupan de dichas PiciFactorías. Aparte de eso, un par de seguidores y suscriptores me han dejado unos comentarios muy acertados que corroboraban esa información. Así que creo que por fin tenemos una información 100% cierta, que nos ayudará a tomar ciertas decisiones en un futuro. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría agradeceros a todos los que habéis comentado del vídeo anterior. Habéis sido muchos, ha tenido un gran apoyo y un gran debate de todo esto que estamos hablando. En especial también agradecer a las personas que han argumentado sus teorías o sus comentarios, dado que muchos de vosotros estáis estudiando esto y aún así os contradecíais unos a otros. Uno me decía una cosa, otro me decía otra. Pero bueno, también sé el porqué de eso y ahora os lo comentaré. Eso es algo un poquito complicado. Así que bueno, gracias otra vez por todos esos comentarios y nada más. Empecemos. Vamos a empezar por explicar un poquito la cantidad de información y las contradicciones que hay en este ámbito hasta entre los mismos estudiantes de acuicultura. Todo viene a raíz de que hay varios métodos, varias fórmulas de cultivar peces. Bueno, cultivar, sí, se dice cultivar. No son plantas, son peces, pero se dice cultivar. Algunos me decían que sí, que son triploides. Otros me decían que no, que al contrario, que eran súper fértiles. Otros me decían que las descendencias, las que estaban en las jaulas, tenían poca fertilidad, que era muy difícil de que pudieran procrear. Otros me comentaban que se le administraba ciertos medicamentos para que fueran estériles, pero cuando dejaban de tomar dichos medicamentos se volvían fértiles. O sea que había muchísima información que unas se contradecían a otras y demás. Esto viene a raíz de lo que os he comentado, que hay muchas empresas y cada empresa tiene su método de cultivar dichos peces. Eso sí, el que consigue una fórmula, un método que consigue muy buenos ejemplares, se guarda eso muy, muy, muy en secreto. Ya que eso les puede marcar la diferencia en respecto a la competencia, a las otras empresas. Viendo toda esa cantidad de información, investigué un poco y resulta que el padre de un amigo mío trabajó durante varios años en una piscifactoría aquí cercana de Gandía. Y me estuvo comentando varios procesos, varias cositas, que la verdad luego fueron corroboradas por personas que saben mucho del tema, que también me dejaron comentarios en el vídeo. Fueron unos comentarios muy bien argumentados, que me lo leí entero y estaban muy bien. Así que suponiendo que el padre de mi amigo no me mienta, porque no me tiene por qué mentir, ya no está trabajando en dicha empresa, por lo cual no tiene ningún motivo, y los suscriptores que me pusieron esos comentarios también supongo que lo pusieron a buena fe, todo encajaba. No me ando con más rodeos y la conclusión es que al menos las que tenemos por aquí, por la costa del Levante y alrededores, todos los peces son fértiles. Y no solo eso, sino que tienen también muy buena genética, ya que proceden de ejemplares, vamos, que son ejemplares con las mejores genéticas de lo que es el mercado y aparte de eso los guardan como tesoros en sus jaulas. Ahora bien, si tienen tan buena genética, ¿por qué las capturas que salían en el vídeo estaban llenas de hongos, de heriditas y todo eso? Por el temporal. En estas tormentas, lo primero en romperse en las picefactorías normalmente suelen ser los lastres o fondeos que sujetan las redes. Al romperse, lo que hace es que con el oleaje, todos los peces se agrupen en una parte de dicha red, con lo cual se van rozando, rozando, rozando entre ellos y entre las redes y se van quedando sin la capa superficial de la piel, que es una mucosa. Para que os hagáis una idea, es como si nosotros, ¿vale? De tanto roce nos quedáramos sin piel y fuéramos por ahí sin piel. Pues lo más normal es que al estar así desnudos completamente ante las bacterias, seamos muy propensos a coger cualquier tipo de enfermedad de la piel, nos salen llagas, heridas y demás. Pues para que os hagáis una idea es lo mismo. Resumiendo, los peces de picefactoría son fértiles completamente, o sea que se pueden reproducir, tienen muy buena genética, aparte de eso también están vacunados en contra de enfermedades, o sea que son bastante resistentes. Las heriditas, magulladuras o hongos que pueden tener la piel es causa del roce de las redes y entre ellos en el temporal. Y bien, sabiendo todo esto, solo nos queda una cosita por decir, qué es el impacto ambiental que puedan tener esos peces en un hábitat salvaje. Tened en cuenta que cuando hay estos escapes masivos, nuestra hábitat no está preparada para tantos ejemplares depredadores, ya que no hay tanta comida para ellos. Así lo que se ocasiona es un desequilibrio. De todas formas, hay que comentar también que cuando ocurren estas cosas, toda la costa se convierte en un nervidero de gente que coge sus cañas y se va a pescar, y se llevan capazos y capazos y capazos. Yo he llegado a ver personas que en un día nido con un capazo lo han llenado y al día siguiente, por avaricia, en vez de llevar uno, han llevado dos. Y se han llevado los dos capazos llenos de peces a casa. Con lo cual, entre los que se mueren por la enfermedad, entre los que se mueren comidos por otros depredadores, entre los que se mueren por los propios pescadores, no sé la cantidad exacta de ejemplares que sobrevivirán. Pero sí os tengo que decir que si se sobreviven unos cuantos y se reproducen y demás, yo, por mí, encantado. Siempre y cuando no haya un gran impacto y un gran desequilibrio en nuestros sitios de pesca. Esto es una controversia. Más ejemplares para los pescadores deportivos, pero menos comida para ellos mismos. Con lo cual, puede ser que emigren o vayan a otros sitios. Imaginaros que se comentó a la comida de vuestra zona de pesca. Si no hay comida, los peces no van a permanecer ahí. Si no van a buscarlas a otros sitios. Con lo cual, serían las de piscifactoría y las salvajes. Y nos quedaríamos sin pesca alguna. Así que es un arma de doble filo. Yo, como os he comentado, yo lo seguiré soltando. Porque, como hemos dicho, o bien se van a morir por enfermedades, por otros depredadores, o por nosotros mismos los humanos, que somos unos depredadores. Hay gente que, como os he comentado, tiene mucha avaricia. Y se lo lleva todo a casa. Ya sea grande, pequeño, mediano, les da igual. En fin, espero que esta información os haya sido de utilidad. Para mí, sí lo ha sido. He descubierto ciertas cositas y he aprendido cosas nuevas. Y bueno, ahora os toca a vosotros juzgar por vosotros mismos si haceré captura y suelta o no con dichos peces. Yo, como os he comentado, sí que lo seguiré haciendo. Ya que cualquier nubinita de esas que se escape y sobreviva, se puede hacer grande y un día darme un buen susto. Así que nada, chicos, dejadme aquí abajo en los comentarios qué opináis ahora sobre el tema del captura y suelta con esta nueva información que os he dado, que por fin parece la verídica. Y bueno, poco más. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like. Aquí abajo vuestra opinión. Yo me despido aquí y nos vemos a la próxima. Chau.